¡Suscríbete al canal! El deporte de la Sultana de la Huaseca, la región para todos ustedes. Mucha información deportiva estaremos brindando hoy en esta noche explosiva. Quiero iniciar diciéndoles que vamos a hablar de los Juegos Deportivos Escolares, tanto del SER, algunos ganadores que tenemos, y desde luego también los ganadores de nivel primaria en las instituciones que celebraron su actividad en el Estadio Deportivo Solidaridad. Les voy a platicar un poquito más adelante de todos los ganadores. Tenemos una entrevista también y estaremos hablando del fútbol diamante en el Deportivo La Pitaya, el fútbol de la categoría libre, el fútbol de la Majaque en su categoría máster, el torneo adolescente huasteco de Temamatla, el fútbol regional, actividades allá en Gilitla, también Gustavo Sosnava Palomino, director de Fomento Deportivo, que nos hace llegar información y que estaremos plasmando un poco más adelante. También el saludo cordial hasta la jacarandosa Matlapa, el básquetbol, pues mueve los hilos emocionales de esta población. Mucho más actividad deportiva, vamos a estarles platicando. Tenemos el homenaje a la señora Elvira González Terán Goyita, que se hizo el día primero de enero, en el inicio de este año. Hay que recordar que regresamos apenas a la actividad del noticiero de explosión deportiva, y ahora lo tenemos para todos ustedes. Hablaremos del básquetbol municipal, se viene un juego más del rey de los deportes, San Miguel, que estará enfrentando a Diamond Bucks. Repite, hubo una protesta por parte de Diamond Bucks, estaremos platicándole de la hora del partido. Así que vamos a iniciar con los saludos especiales. Hasta la delegación de Tamán hay conclusión de fase regular este domingo, hablaremos de ello, por supuesto que sí. Y tenemos imágenes de allá del Pozo Encantado, viene la conclusión de este torneo, se viene la liguilla, el sabor especial, estaremos visitando también a la delegación de Tamán. Así que el saludo cordial para todos nuestros amigos, lo mismo que en Chapulhuacanito, inició ya el fútbol en su categoría libre en el campo Justo Sánchez Caro de Laurel. Vamos a platicarles, a darle la programación un poco más adelante. También el saludo cordial a los diferentes barrios y colonias de Tamás Unchales, del barrio del Carmen, el barrio San Juan, San Miguel, San José, San Rafael, Los Naranjos, el conjunto habitacional El Sol, la colonia Benito Juárez, el barrio San José, la colonia XCW, Los Tamarindos, Zacatipán, Loma Linda, El Piñal, Buenos Aires, Loma Bonitas, donde llegue la señal de Canal 3 Tamás Visión por TV Cable Tamás Unchales. Saludo cordial a todos nuestros amigos que están pendientes de la programación de Canal 3 Tamás Visión y también de explosión deportiva. Así que un saludo más hasta la tierra mágica del caracol y del café. Su equipo participa en el fútbol diamante, estaremos platicándoles sobre eso y de las actividades que tenemos, que nos envió y vamos a dar a conocer del fomento deportivo que encabeza Gustavo Sosnava Palomino. También el saludo hasta la población naranjera de Matlapa. Tenemos actividad deportiva que registrar hoy en esta noche. Así que vamos a iniciar y les voy a dar a conocer los ganadores. Tenemos imágenes de competencias, imágenes de archivo, de las competencias que celebraron en el Estadio Deportivo Solidaridad, los Juegos Deportivos Escolares, pero también tenemos algunos resultados del SER. Nos hace llegar el profesor Juan Enrique Espinoza Barrera. Un agradecimiento especial para el director o el encargado del Instituto Municipal del Deporte. Vamos a ver estas imágenes de atletismo en el Estadio Deportivo Solidaridad y vamos a decirles los ganadores de estos Juegos Nacionales Escolares Nivel Primaria 2018-2019 en su etapa estatal. Y en lo que respecta al SER, pues este viernes 18 de enero estuvieron celebrando en San Luis Potosí fútbol, básquetbol, ajedrez, atletismo, logrando el pase al estatal de la CEG, José Iván Joaquín Campos, en salto de longitud de la Escuela Justo Sierra de la localidad del Palmito. El inspector de esta Zona 3, el profesor Juan Gómez Chávez, a quien envío un saludo muy especial y un reconocimiento especial. Lo voy a repetir, el inspector de la Zona 3, Juan Gómez Chávez. Y bien, pues la actividad deportiva en lo que es el SER, pues también registró ganadores. Aquí tenemos precisamente que los niños que obtuvieron el pase al estatal de la CEG en el evento realizado, como ya lo dije, el pasado martes 18 de enero de este mes. Tenemos en este caso a Rosy Danae de la Rosa Martínez en ajedrez de la Escuela Leona Vicario, Heidi Abril y Turbí de Velasco en 75 metros de la Escuela Leona Vicario, Lucía Arlet Méndez Ramos, lanzamiento de bala y de disco de la Leona Vicario, Valeria Pérez Ortega en 600 metros de la Fray Pedro de Gante, Federico Ángeles Monroy, 600 metros en la Fray Pedro de Gante. Federico en segundo lugar, los demás todos en primer lugar, pero finalmente obtuvieron su pase en esta competencia. El reconocimiento también para el profesor Juan Enrique Espinosa Barrera. Esto es en el SER. Así que el reconocimiento especial para todos estos niños que compitieron y ahora pues acá tengo también la actividad que se celebró, pues con estas imágenes, dimos a conocerlo del SER, pero tenemos también los resultados que se dieron en las acciones que se celebraron en el Estadio Deportivo Solidaridad, en lo que es 75 metros femenil, las ganadoras fueron Fátima González de la zona 40, Lisbeth Hernández de la zona 42, primero y segundo lugar. En 150 metros, Fátima Enríquez de la zona 040, Perla García de la zona 041, 300 metros, Gualís Antonio de la zona 040, Narelli Rubio también de la zona 040. En 4 por 75 metros femenil va a la escuela Álvaro Obregón de la zona 042. En 600 metros, Jair Benito y Magali Hernández de la 040. En lanzamiento de disco, Saray Domingo 041, Perla Sánchez de la 040. En lanzamiento de bala, Diana García de la 043. Y también Anaí Sánchez de la 040. En lanzamiento de pelota, Ana Sadeí Santos de la 042, Yareli Hernández de la 040. En salto de longitud, tenemos que la ganadora es Génesis González de la 040. Mareli Ortiz también de la 040 en segundo lugar. Tetraflón, Alondra Venancio de la 040. En cuanto a la rama Baronil, Luis Alfredo Martínez de la 041, 75 metros. Gerson Ismael también de la 041 en segundo lugar. 150 metros, Cristian Flores de la 040, José Galván de la 043, 300 metros. Carlos Mauricio de la 040, Alberto Martínez de la 041 en segundo lugar. En 600 metros, José Armando Cruz de la 040, Rodrigo Carvajal de la 043. 4 por 75 metros, va a la Escuela Melchor Ocampo de la 042. En lanzamiento de bala, Carlos Mauricio de la zona 040. Marvin Contreras de la 043. En lanzamiento de disco, José Eduardo de la 040. Eustacio Diego de la 040 también. Y en cuanto a lanzamiento de pelota, Félix Somás de la 043. José Armando de la 040. En salto de longitud, Alberto Martínez de la 041. Gabriel Vences de la 040. En tetraflón, Alexander Bautista de la zona 042. Las actividades donde están involucrados no tan solo los alumnos y alumnas ganadoras y que ponen alto a sus instituciones educativas y que van a representar a nuestra zona en estos Juegos Deportivos Escolares en su etapa estatal. También los docentes están involucrados, comprometidos con el trabajo. Los vimos desde un día antes, allí en el Estadio Deportivo Solidaridad para los rayados de las competencias, en lo que fueron las diferentes actividades que se celebraron en el Estadio Deportivo Solidaridad. También el reconocimiento para los padres de familia. Y bien, pues se dio esta actividad importante, integral, que finalmente favorece al crecimiento, al fortalecimiento de los niños y de las niñas involucradas en este tipo de acciones, como ya los dije, que les dan salud física y mental también. Bien, vamos a escuchar, en este caso y en esta tarde, tenemos al profesor Daniel Martínez, licenciado en Educación Física. Es el jefe del sector 09 de Educación Física, quien habla precisamente de estas actividades. Vamos a escuchar lo que nos dice el licenciado en Educación Física Daniel Martínez. Lo tenemos para todos ustedes. Estamos con el profesor Daniel Martínez, jefe del sector 09 de Educación Física. Un evento importante para la niñez que se prepara en las instituciones educativas. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, así es. El día de hoy tuvo lugar lo que es el evento de sector en la disciplina de atletismo, en los vigésimos primeros Juegos Deportivos Estatales, que son clasificatorios a los Juegos Nacionales. El día de hoy, aquí en el espacio del estadio, como es cada año, se llevó a cabo la etapa de sector donde aglomera lo que son las cuatro zonas que conforman este sector 09 de Educación Física, que es desde Jilitla, Axtla, Tamazunchale, Matlapa, San Martín y Tampacán. Y bueno, el día de hoy participaron todos los niños que fueron campeones en sus etapas de zona. Profe, más allá de lo que es el deporte, creo yo que es un aliado cual ayuda en la formación de los educandos. Esto es importante, ¿no? Sí, así es. De hecho, a nosotros nos da gran satisfacción de que año con año los padres de familia, los directivos, incluso los mismos compañeros, apoyan mucho ese tipo de actividades. Entonces, el atletismo es una de las disciplinas donde se ve más volumen en cuanto a la participación de niños y niñas y obviamente es una fiesta, una fiesta deportiva, pero también formativa en cuanto a la educación de los niños en el nivel de primaria. Eso también abarca el nivel secundario. Entonces, sí es una continuidad en cuanto al proceso formativo de los niños. Ante la crisis de valores que vive no tan solo nuestra zona, el país y el mundo, creo yo que este trinomio perfecto, alumno, maestro y padre, es fundamental para tener una mejor sociedad. Sí, así es. De hecho, el deporte es una de las mejores herramientas para poder lograr esta vinculación entre estos tres ámbitos. Obviamente, la educación integral va más allá y la formación es lo que se busca a través de este tipo de actividades. Es fortalecer el interés por una actividad física y el mejoramiento de la salud, pero también fortalecer lo que son los lazos educativos y formativos de los niños. Obviamente, hemos visto muchas situaciones en nuestra sociedad que si fortalecemos ese tipo de valores, pues podemos contribuir a una mejor sociedad. Además, los niños, las niñas, creo yo que esos retos que viven en el deporte, los pueden transportar en la cuestión educativa y funcionarían mejor, me imagino, en las aulas. Sí, así es. Son metas, son metas que los mismos niños se van forjando. Y obviamente, los valores de responsabilidad y compromiso que ellos mantienen en cuanto a ese tipo de actividades, fortalece también su actitud y su formación en cuanto a la responsabilidad en sus actividades. Los hacen con una visión más crítica en cuanto a las situaciones que los rodean. Y obviamente, el deporte lo pueden llevar a la disciplina en sus vidas ya. Profe, aparte, ¿ustedes cómo se sienten cuando realizan este tipo de actividades? ¿Les motiva a continuar adelante? ¿Les motiva a actualizarse en el sentido de mejorar cada día este tipo de actividades? Sí, así es. Y de hecho, la zona de Huasteca Sur siempre ha destacado en esta disciplina de atletismo, por las cuestiones geográficas y características de los niños. Y obviamente, es un motivante para todos los maestros de educación física. Y en las escuelas donde no hay el servicio, pues también para los maestros que están frente al grupo. Incluso, el trabajo de ellos dos y directivos es trabajo fundamental. Es trabajo fundamental, incluso con los padres de familia, que son los que apoyan. Y es una gran satisfacción para todos. Es un aliciente para todos para poder seguir adelante. Obviamente, tenemos que estar actualizados para, año con año, hacer mejor papel y mejor preparación con los niños, para ser responsables, más que nada. Bien, Profe, pues gracias por esta entrevista. Algo que quiero agregar. Y pues, les deseamos lo mejor en la siguiente etapa. También, si nos puede decir cuándo va a ser, si ya tiene la fecha y dónde. Sí, así es. La siguiente etapa va a ser el estatal. Va a ser en el mes de marzo, en la primera semana de marzo, en la ciudad de San Luis Potosí, en las instalaciones del CEDETAR, que es la del centro de alto rendimiento, ahí en San Luis. Y bueno, ahí van a participar todos los campeones de todas las regiones. Y bueno, tenemos ese gran compromiso de hacer un buen papel para la región. Pues ahí está el licenciado en Educación Física, Daniel Martínez, jefe de Sector 9, con este tipo de actividades. Qué bueno, la verdad que los niños tengan la oportunidad de no solo estar aprendiendo en las aulas educativas, también esta maravillosa oportunidad de convivir en un escenario deportivo. Y esos retos que se presentan sirven precisamente para los retos que se viven en un salón de clase. Es importante también la relación que se debe tener con los docentes y a través del deporte se genera pues algo diferente, una chispa muy especial que hace crecer en ocasiones al educando. Desde luego hay quienes se esfuerzan más y ponen el extra tanto en el salón de clase, en el aula, como también en los escenarios deportivos. Pero el reconocimiento para cada uno de ellos. Bien, continuamos este reconocimiento pues para padres, maestros y niños por este tipo de actividades. Para la siguiente semana ya tenemos cerrado nuestra edición del programa. El martes se celebró la eliminatoria de básquetbol de secundarias aquí en la cancha municipal. La Justo Sierra Méndez venció 40-18 al conjunto de la técnica 37 de Tamán. Para la siguiente semana tenemos las imágenes, las fotografías de los ganadores. Vamos a ahondar un poco más sobre ese tema especial, también de estos juegos intersecundarios que van a tener pues su fase estatal en Charcas en el mes de marzo, de acuerdo a la información que nos hizo llegar el profesor en Educación Física, Abraham Hernández. También esto en cuanto a lo varonil, a Justo Sierra Méndez fue quien avanzó al estatal. Y en la femenil, el equipo de las licheritas de Uchihuayán, al mando de Miguel Ángel Guzmán, la popular burra extraordinario portero axtlense, que por cierto regresa a las canchas en el fútbol diamante con el equipo del resto del pueblo, de eso les voy a hablar un poco más, pero de una vez les adelanté algo, bien pues Miguel Ángel Guzmán fue el coach de este equipo de las licheritas de Uchihuayán, que se instalaron también en la fase estatal para marzo en Charcas al vencer a Tampamolón. La siguiente semana estaremos platicando hondamente, tendremos una entrevista también con el profesor Miguel Ángel Guzmán, a quien envío un saludo muy cordial y muy especial, ya ustedes lo verán cuando pueda tener esta entrevista en la siguiente semana. Y bien, pues continuamos, déjenme comentarles que lamentablemente una de las noticias peores que se dio para el deporte de Tamazunchale y que lo puso de luto, fue el deceso de una gran señora. Tuve la oportunidad, el privilegio de convivir con ella durante muchos años, aparte la amistad con Alejandro Villalbaso Ángeles, su yerno, con Mariana Ávila. Y pues la oportunidad de verla durante muchos años practicando el vólibol aquí en este mítico escenario como es la cancha municipal, con esa chispa especial, una mujer ejemplar, doña Elvira González Terán, mejor conocida como Goyita, pues le rindió un homenaje la liga municipal de vólibol, personajes que la conocieron, que estuvieron ahí presentes, sus amigas, sus compañeras, y bien, pues en verdad que se sintió Goyita como cariñosamente se le conocía en esta ocasión, no arribó al inmueble deportivo de la calle Francisco de Madero junto a su hija Mariana, sus nietos Leslie, Anín y Gael, así como su yerno Alejandro Villalbaso Ángeles, dispuesta a jugar un partido de vólibol, sino en su féretro para ser despedida por la comunidad deportiva como un ícono del deporte y un ejemplo a seguir en Tamazunchale. Los aplausos a su llegada no se hicieron esperar, aunque desde antes muchos amigos consternados dieron el pésame a don Javier Ávila, su esposo, al llegar además lo hicieron también a su hijo José Juan, así como sus hermanos de ella, y se dio el último pase de lista bajo el mando de Uriel Vivar con los equipos laboratorio San José frente a farmacias Aguacatlán en su participación, el licenciado Mario Ramón Rojas Pérez vertió un mensaje preciso destacando la figura deportiva de la extinta voleibolista, incluso recordó que bajo su mandato la organización deportiva quedó registrada con el nombre de esta gran mujer, aunó que gracias a la suma de ella y los equipos de vólibol en 2005 se logró el techado de la cancha municipal, en su historial Goyita logró un campeonato con la selección de San Luis Potosí, además hubo en Veracruz, Tampico, Tamaulipas, Ciudad Valle, Río Verde, terminando su etapa con el equipo de sus amores, Laboratorio San José, donde compartió grandes momentos con su hija Mariana y su nieta Leslie, su yerno Alejandro, posteriormente Margarito López con su sax y Martín Guerra en el teclado, entonaron una melodía de su agrado. Y también aparte, una recomendación especial, tuve la oportunidad de platicar con Doña Nelly González, me decía que muchos campeonatos fueron con el equipo del Barrio del Carmen, sumo esto también y tiene relación Doña Nelly que compartió escenario con Goyita, dos grandes voleibolistas, pues ya no está Goyita entre nosotros, la Liga Municipal de Vólibol pues le rindió este homenaje póstumo en el escenario donde logró pues buenos remates, buenas dejaditas, buen fildeo en el voleibol, el reconocimiento especial para la señora Elvira González Terán en Goyita y nuestro más sentido pésame para don Javier Ávila, para Mariana, para toda su familia, para sus hermanos radicados allá en la popular Quinta Chilla. Y bien, pues en lo que se sabe, se viene pues un torneo especial que se estará llevando a cabo posteriormente, más bien un cuadrangular de voleibol, quizá un hexagonal, un octagonal no sabemos, pero un homenaje a esta gran pionera del voleibol en Tamasunchale, se lo anunciaron a través de las redes sociales, que bueno, la verdad que ojalá se haga este evento y que siga el reconocimiento para la señora Elvira González Terán que ya no está entre nosotros, partió del plano terrenal al plano espiritual, pero deja un legado importante, un ejemplo a seguir dentro de lo que es el deporte aquí en Tamasunchale. La Liga Municipal de Voleibol lleva su nombre, no es un torneo simplemente el que lleva el nombre de doña Elvira, sino así se denomina la Liga Municipal de Voleibol. Podrán venir campeonatos con nombres de destacados voleibolistas también de Tamasunchale, de gente que estuvo pues en este caso fortaleciendo al deporte de la red y las clavadas, pero la Liga se llama Liga Municipal de Voleibol, Elvira González Terán. Descanse en paz, doña Elvira, la recuerdo con mucho cariño, tuve la oportunidad de platicar con ella, lamentablemente ya no pude conseguir una entrevista como lo habíamos planeado, se lo había platicado y pues también las ocupaciones que ella tenía pues no permitieron dejar esa entrevista, pero la recordamos con mucho cariño a doña Elvira González Terán. Descanse en paz y nuestro más sentido pésame para su familia. Esto sucedió, como ya lo dije, a finales del ciclo anual 2018 y la despedida el primero de enero, el primero de este mismo mes de 2019, pero no habíamos tenido programación. La semana anterior nos aturamos y ahora tenemos esta oportunidad maravillosa de platicarle a nuestra gente para que quede ahí el legado para siempre de lo que fue Goyita y ese pequeño homenaje que le ofrece Explosión Deportiva. Habrá la oportunidad más adelante de presentar algunas fotografías cuando anunciemos ese anhelado campeonato, ya sea cuadrangular, hexagonal, octagonal en la cancha municipal que le ofrecerá la Liga Municipal de Voleibol. Bien, continuamos rápidamente y vamos a hablar de básquetbol, porque de repente nuestros amigos basquetbolistas nos reclaman que le damos más prioridad al fútbol, sin embargo, no es así, creo yo que cada uno de los deportes es importante, es clave, es determinante y lo hacemos con mucho gusto, esta es la encomienda que nos ha dejado nuestro director general, el profesor Jaime Hernández Vigiano. Y bien, pues ahora vamos a hablar del básquetbol de Tamasunchale, desde luego también estaremos platicándoles sobre el básquetbol de Matlapa, mientras vemos estas imágenes, pues da pie a platicar. Hay unos equipos que participan tanto en Tamasunchale como en Matlapa, así que estas imágenes nos van a servir para presentar toda la programación del voleibol, tanto de aquí de la Sultana de la Huasteca como de Matlapa. Así que nos vamos con el básquetbol. Se han venido buenos partidos, ha habido buena actividad deportiva aquí en el inmueble de la calle Francisco I. Madero. Este campeonato es en honor a un gran veterano, a quien envío un saludo muy cordial hasta el Pozo Encantado, por allá en Tamana, don Raúl Ávila Márquez. Entonces, esperemos muy pronto también tener la oportunidad de lograr una entrevista, que nos platique lo que recuerda del básquetbol de sus tiempos de Mosedad, porque también fue practicante del deporte ráfaga. Y este campeonato en su honor lo domina, pues, el equipo de su pueblo, Tamán, con 43 unidades. Los charros siguen con 41 puntos, en este caso Chapulhuacán, uno de los equipos favoritos para llevarse la corona, desde luego, si terminan el campeonato. Quiero decirles que en lo que recuerdo de la participación de Chapulhuacán en el básquetbol de Tomasunchale, pues, hasta el momento no han podido terminar un campeonato. Así que esperemos que en esta ocasión Chapulhuacán, que apunta para poder pelear el campeonato, y tiene un equipazo, en verdad, figuras del básquetbol de la Sierra Gorda Hidalguense, como Eli Reséndiz y otros jugadores que pueden sacar la casa y en su momento apropiarse del campeonato. Así que Chapulhuacán, al mando del contador Arturo Lascano, es tercer lugar con 40. Panteras, de Tony Mancera, tiene 40 también en el cuarto lugar. Celtics, de los Quesada, 34. Huejutla, de Toledo y compañía. De Zoroastro Cabrera, que es su coach, su jugador también, un nombre raro, Zoroastro, pero es parte fundamental de este equipo de Huejutla, ya sea los Tordos, los Imperiales, como se puedan llamar, este equipo de Huejutla, que ya logró un campeonato en la máxima categoría y que ahora está ubicado en el sexto lugar con 33 puntos, con juegos pendientes en relación a los equipos que le precedieron o que le preceden en la tabla. Gallos, es séptimo lugar con 33. Mecatlán, los Cordeles de Mecatlán en octavo lugar tienen 30. Los Legendarios de Axla de Terrazas tienen también 29 puntos. El Tecnológico, los Mabaches tienen 29. En octavo lugar, Viccharros tiene 29. La Misión Hidalgo, que es un equipo que también apuesta para estar entrepleito por la monarquía, con buenos jugadores. Los Chiles Rayados de la Misión están en el lugar número 12, pero en relación a Tamán tienen 7 juegos pendientes. En ese momento la Misión tiene 28, así que, pues de los equipos que seguramente estará terminando entre los mejores de este certamen deportivo, en honor a don Raúl Ávila Márquez de Tamán. Bien, en cuanto al Cedro, este tiene 27 puntos en el lugar número 13. Chapulhuacanito en el lugar número 14 con 26. En el 15, Provasque tiene 25. Los Vampiros, que ya estrenaron uniforme este miércoles, para la siguiente semana tenemos imágenes de los Vampiros, tienen en este momento 25 puntos. Serranos Juvenil tiene 22. Tres Secundarias en el lugar número 18 tiene 22. Y Matlapa está al fondo con 17. La programación, en este momento, está jugándose el partido entre Charros contra Celtics, de los estelares del jueves. Y a las 9 de la noche, Chapulhuacan enfrenta a Mecatlán. Pues duelo complicado para Mecatlán al encarar a uno de los punteros, que es Chapulhuacan Hidalgo. Para mañana viernes, 5.30 de la tarde, Chapulhuacanito enfrenta Provasque. A las 6.30, Serranos Juvenil contra la misión. A las 7.30, Telesecundarias contra la misión. 8.30, Huejutla contra Serranos Juvenil. Y 9.30, Huejutla contra Tamán. Duelo estelar, los invitamos para este viernes. Mañana viernes, aquí en el inmueble deportivo de la calle Francisco y Madero. Huejutla contra Tamán. Tamán es líder. Huejutla está un poco más abajo, en el sexto lugar. Pero aquí, la verdad, los dos, con carrocería completa, seguramente será un choque de alta intensidad, aquí en la pintura de la cancha municipal, la clase y el talento, la cachetona en manos de jugadores experimentados y que tienen magia para hacer intimidar las entrañas del aro, pues seguramente estarán cautivando a la fanaticada del rey de los deportes. Los invitamos para este viernes, viernes en la cancha municipal, 9.30 de la noche, Huejutla Tamán, partido estelar. Bien, y en cuanto al básquetbol juvenil municipal, seguimos con estas imágenes, mientras les platico precisamente sobre el básquetbol juvenil que desarrolla en este mismo escenario, donde los charros son líderes con 18, la autónoma tiene 11, Axla 11, CBT 187, el tecnológico tienen 7, la prepa Leandro Sánchez Salazar y Gavilanes tienen 4. Para este sábado, 26 de enero a las 9 de la mañana, Gavilanes enfrenta al CBT 187, 9.40 Axla contra Autónoma de San Luis Potosí, 10.20 tecnológico contra Gavilanes y 11 de la mañana, charros contra el equipo de la prepa Leandro Sánchez Salazar. Los equipos esperemos que se presenten a la hora, que no se retrasen los partidos. Importante todo esto también, pues, que se marca en el básquetbol, de acuerdo a la información que nos hizo llegar Víctor Alfredo Rodríguez, el popular Charro, que es presidente de esta organización deportiva. Y en cuanto al comunitario de baloncesto que desarrolla los domingos, los charros son líderes con 19, Tamán tiene 18, Chiloquil 18, Cuervos 17, Gavilanes 16, Tenechtipa tiene, en este caso, 15 puntos, Tamán Juvenil tiene 13, Tlanepantla tiene 13, Comisión Federal de Electricidad tiene 13, Aguacatito tiene 11, Aguacatito tiene 10, Laudeta tiene 11, 9, perdón, Cedro tiene 9, Potros tiene 8, 7, 187 tiene 7, Bichos tiene 6, Hormigas tiene 2, Paguayo tiene 4 y Techojo la 1 suma. La actividad para este domingo 27 de enero, ahí en este mismo escenario, la cancha municipal 8.30, Tenechtipa contra Comisión Federal de Electricidad, 9 de la noche, Chiloquil Gavilanes, 10 de la noche, Comisión Federal de Electricidad, Tamán Juvenil, 10.40, Potros, Cuervos, 11.20, CBT y 187 contra Tamán, 12 horas, Hormigas, Cuervos, 12.40, Charros contra Tamán, 1.20, Techojo contra Tlanepantla, 2 de la tarde, Aguacatito contra Hormigas, 14.40 o 2.40 de la tarde, Cedro, Techojo y 15.20, Udeta contra Cedro. Pero las mujeres también tienen actividad en el básquetbol y en este mismo escenario, también los primeros días de la semana, son 9 de las escuadras que estarán participando y en este caso el campeón presidencia de Pizaflores, Chapulina, San Felipe, CBT y 187, Zulitas, Prepa Leandro Sánchez, Salazar, Abejas, Hormigas y El Tecnológico. Para este domingo 27 de enero a las 4 de la tarde, CBT y 187 contra Prepa Leandro Sánchez, Salazar, 4.40, Chapulinas contra Hormigas, 5.20, Presidencia de Pizaflores contra Zulitas y a las 6 de la tarde, San Felipe contra las Abejas, el básquetbol femenil en la cancha municipal. Y bien en Matlapa, pues vamos a continuar precisamente con estas imágenes. Les comento que los resultados de la primera jornada de la temporada 2019, de acuerdo a la información de Francisco Javier Torres, en el auditorio que se celebra, que tiene su sede allá a un lado de la presidencia municipal de Matlapa, pues tenemos los resultados, Abarrotes Botello 30, Legendarios 45, Farmacia La Constancia 35, San Agustín el Campeón 43, Cuervos 47, Gilitla 41. La programación marca para este lunes 28 de enero a las 6 de la tarde, Abarrotes Botello contra Gilitla, 7 de la noche Aztecas contra Legendarios, 8 de la noche Escalanar contra Cuervos, 9 de la noche Panteras contra San Agustín y Descansa Farmacia La Constancia. Esto es en la actividad del baloncesto de Matlapa, pero allá también hay baloncesto de comunidades. Esperemos recibir también pronto la información de lo que es el fútbol de Matlapa. Ya nos hicieron llegar también, lo estaremos dando a conocer un poco más adelante. Bien, déjenme comentarles que son 18 las escuadras que participan en el básquetbol comunitario de Matlapa. Qué bueno, la verdad, que se promueva el deporte entre las comunidades, entre las mujeres, entre los jóvenes. Finalmente, ese círculo que se hace alrededor del balón es importante, es clave y es determinante para tener una sociedad con más tranquilidad. Atlasco es líder allá en Matlapa con 12, Escalanar tiene 10, Huastecos y Chalchi tienen 9 puntos, los mismos que Tlamaya. En cuanto a la programación, para este domingo 27 de enero, 10 de la mañana Jubilados contra Tlamaya, 11 de la mañana Huehueyo contra Huastecos, 12 horas, Atlamachal contra Chalchocoyo, 1 de la tarde Escuelita contra Chinicle, 2 de la tarde Cuchapa contra Colonia Escalanar, 3 de la tarde Atlamachal 2 contra Tlajumpal, 4 de la tarde Tesqui contra Guerrero, 5 de la tarde Cachorros contra Chalchi, 6 de la tarde Santo Domingo contra Tlaxco. La actividad del baloncesto, qué bueno que el deporte ráfaga, la segunda fuerza deportiva de nuestra zona, se sigue impulsando, se sigue promoviendo. Esto habla de que hay gente preocupada y desde luego los líderes de los equipos que hay que destacar, que son los que se preocupan por aglomerar a sus jugadores, por los arbitrajes, por los uniformes, el reconocimiento especial para cada uno de los representantes de los equipos que hacen posible que la pelota de fútbol gire y que genere una chispa muy especial, intimidando en este caso con la afición que se da cita a los diferentes escenarios. Bien amigos, vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar pues tenemos más información deportiva para todos ustedes, mucha información de fútbol, hablaremos también de la semifinal del béisbol, estaremos hablando del fútbol regional, de la actividad allá en Jilitla, hay mucha actividad deportiva, así que pues vamos a ir a los mensajes y regresamos con más información deportiva para todos ustedes. La seguridad, la comunidad y el buen servicio son las normas que distinguen a Transporte Urbano Ponceano Arriaga Tupa, una empresa 100% tamazunchalense, generando empleos y con espíritu de servicio. Se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del barrio del Carmen a Buenos Aires y en las llamadas horas pico nuestras unidades circulan cada tres minutos. Contamos con nuestra propia terminal en el barrio del Carmen. Actualmente prestamos servicio desde la sede en barrio del Carmen al centro, Crucero, Electra, Aurrera, Buenos Aires y Loma Linda, además de la ruta al conjunto habitacional El Sol, Los Naranjos y San Miguel. Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad. Contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses. Bienvenidos a Transporte Urbano Ponceano Arriaga, que le atiende con placer. Café de las dos huastecas de Tamazunchale, ubicado en el bulevar a un lado de farmacias similares. El mejor café de nuestra huasteca, combinando sabor, aroma y un excelente burgué para nuestro exigente paladar huasteco. Un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café. El más exquisito y aromático café, mmm, café de las dos huastecas. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. Bien amigos, continuamos más información deportiva para todos ustedes. Y una buena noticia para los que participan siempre año con año, desde hace varios años ya en el fútbol rápido de San Rafael. Víctor Manuel Benítez Santos acaba de comunicarnos que la próxima semana inicia la temporada 2019. Se ve detenido un poco por ciertos detalles, pero finalmente está preparado para arrancar la siguiente temporada. Un buen organizador. Hay que reconocer a Víctor Manuel Benítez Santos siempre con la tabla de posiciones a tiempo. Siempre preocupado por tener listo el escenario y siempre cumpliendo también con lo que es la premiación. Así que el reconocimiento para este directivo. Desde luego, en ocasiones también hemos criticado, lo hemos criticado. Es parte también del equilibrio que debemos de tener. Podrán ser nuestros amigos, pero si se equivocan habrá que decirlo. Así que ha hecho buenas cosas Víctor Manuel Benítez Santos ahí en la Liga Local de Fútbol Rápido de San Rafael. La temporada anterior, pues, hubo campeones. Turismo Express que logró el campeonato de la segunda fuerza. Y también en la máxima categoría, Dental Mancera. Un enfrentamiento que incluso transmitimos a través de Canal 3, Tamas Visión, Portavecable, Tamas Unchal. Así que, pues, se viene la nueva temporada. Muchas emociones ahí en el fútbol rápido de San Rafael. Pronto estaremos dando a conocer la programación. Tanto en Radio Reina, así como en Periódico El Sur. Por supuesto, hablaremos aquí, tendremos imágenes de lo que es este certamen deportivo. Y bien, pues, continuamos rápidamente. Nos vamos con Profútbol. Profútbol sin violencia. Tenemos imágenes de lo que fue, pues, la jornada anterior. Reconocimiento para el metódico Galván, para todo su equipo de trabajo que, pues, busca, en este caso, tener una organización diferente, sobre todo hacer mucha conciencia, tanto en los, en este caso, en los jugadores, en los representantes de los equipos, en los directivos, de ser algo diferente, de, pues, evitar la violencia, de respetar a los árbitros, de evitar el alcohol en los escenarios. Y, desde luego, jornadas blancas, muy familiares. Ahorita les voy a presentar, precisamente, sobre un asado que tenemos. Agradezco, precisamente, a Juan, que se preocupe por llevarnos este material. No tuvimos la oportunidad de estar allí en el domingo en la cancha, pero aquí están estas imágenes. Les puedo decir que San Rafael y el equipo de Elizalde empataron a dos, dos por dos, el par de patitos en la pizarra, en un enfrentamiento que sancionó Francisco Javier Moreno Mendoza, en profútbol, por un fútbol sin alcohol y sin violencia. La colonia y el equipo de los auris volvieron a empatar, dos por dos, otro par de patitos en el pizarrón de las anotaciones, en los campos de la UDETA, celebra sus enfrentamientos pro fútbol, el América, cuatro goles y, en este caso, Mueblería Barrera, uno. Otro de los resultados. En Esmapo cayó estrepitosamente, doce por cuatro, ante la escuelita municipal, donde Fabio Rosendo Ortega fue la figura del partido, con cuatro goles. Doce por cuatro fue este resultado. Ahí están los juegos, cuatro juegos que se celebraron el pasado domingo en los campos de fútbol de la UDETA. Pro fútbol, que busca que las familias se congreguen en este escenario, que sean verdaderas verbenas, fiestas deportivas. Y, pues, bien, bien por lo que tratan de hacer, precisamente, ahí en la Catedral Deportiva de Tamazunchale, la UDETA, así es conocida, precisamente, esta unidad de Tamazunchale. Así que, pues, el reconocimiento para esta organización, seguramente vendrá un trabajo excepcional, cuidando cada detalle, credencializando, evitando cachirules, evitando hacer trampas y, pues, enseñar a las nuevas generaciones de deportistas a comportarse de la mejor manera. Pues, ya lo dice su eslogan, pro fútbol, por un fútbol sin alcohol y sin violencia. Vieron el campo número uno para este domingo, Mueblería Barrera está enfrentando a la Enesmapo, duelo de titanes, a las 10 de la mañana. A las 12 horas, los locutores de la Colonia XW enfrentan al equipo de Pepe Lalash, en honor a nuestro amigo Pepe Lalash, su hijo Pepe Avicas, pues, metió este equipo. Tenía ganas de participar, ese enfrentamiento va a ser en el campo número dos de los encuentros que llama la atención. Pepe Lalash contra Colonia XW, a las 12 horas, en el campo número dos, en este escenario, donde juegan los sultanes. San Rafael contra Águilas de Tencachapa, un partidazo, también se espera, la Furia Roja de San Rafael, que salta al escenario a las 12 horas para encarar a las Águilas de Tencachapa, que buscarán volar en las alturas, en el campo número uno. Los Auris, que están dando de qué hablar, enfrentan a la escuelita municipal. Un buen agarrón, vamos a ver aquí, cómo se comporta el equipo de los Auris, ante el equipo oficial de la escuelita municipal, dirigido por Sosimo García y por Max Hernández. 10 de la mañana, escuelita municipal contra los Auris, en el campo número dos, un buen partido, y Atlético Elizalde contra Real Aguacate, a las 2 de la tarde, en el campo número uno. Bueno, la actividad de Profutbol, vemos estas imágenes, quiero enviar un saludo especial a la familia Galván González. Hace poco Juanito me ayudó ahí con la cámara. En esta ocasión, estas imágenes las grabó Asminda Meléndrez, el agradecimiento para ella, porque pues finalmente son imágenes que presentamos, que nos auxilian, que podemos apoyarlos para dar a conocer lo que se está haciendo. Y Maxime, cuando hay directivos que buscan darle mucho a nuestro fútbol, que fueron jugadores como Juan, un extraordinario fútbol, recuerdo campeón con Comex allá en 1993 en el fútbol regional, pero en diferentes equipos de soccer, últimamente ya habilitado también como jugador y director técnico, imponiendo un sello especial, le dio el campeonato al equipo de La Cruz, lo recuerdo muy bien ahí en el Amahac, a los originales de La Cruz, con esa filosofía que tiene Juan el metódico Galván, y hizo llegar a La Cruz, aunque no se le dio el campeonato ante un equipazo, llegó a la final eliminando al Carmen en las semifinales del fútbol premier la temporada anterior, junto a Oscar Cruz. Así que todo ese conocimiento que acumula Juan, pues lo quiere desplegar ahora como directivo, y qué bueno, porque aparte está por ahí Adrián González, está Humberto Ángeles, está Johnny Montero, gentes de fútbol, que buscan entregar lo que les ha dado también el fútbol, y no están pensando simplemente en el negocio, que desde luego también yo quiero decirles que jamás voy a criticar a un directivo, porque si se gana algo, eso también, para que entiendan mis palabras. Yo puedo señalar, así fuera Juan en su momento, así fuera este mismo Profutbol, si se cometen errores de algo que están ofreciendo y que no lo van a cumplir. Lo tendríamos que decir, desde luego no vamos a hacer, pues agarrar de barquito a nadie, pero a un directivo no lo voy a señalar porque gane algo, porque está haciendo algo. Dice, una banda divina, no pondrás bozal al buey que trilla, si ganan, que ganen. Por ese lado no nos vamos. Vamos a criticar a alguien, algún directivo que le dé chance a un jugador, cuando ya no está permitido alinearlo, o un cachirul y que lo esté tolerando. Esas cuestiones sí las vamos a señalar. Cuando haya cosas negativas o que quieran ser juez y parte, y que de repente, no, pues que yo soy el mero mero aquí en la liga, y pues puedo hacer que la prórroga se alargue por más tiempo. Esas cosas sí las vamos a criticar. Así que yo sé que Juan va a hacer un buen trabajo, que le va a poner todas las ganas, y aquí se está viendo precisamente lo que se quiere, que las familias se congreguen, tomarse un refresquito a la carne asada, el pan y la sal, disfrutando entre familias estas imágenes que se vivieron. Cuando la UDETA, allá en 2005, precisamente arrancó actividad, cuando estaba al frente del ayuntamiento el licenciado Germán Martínez Reyes, estaban los asadores que servían, que se convivían ahí las familias y disfrutaban de una buena tarde deportiva. Para eso fue creada precisamente la unidad deportiva Tamazunchal. Así que, pues ahí está ProFútbol, por un fútbol sin alcohol y sin violencia, que bueno, que se sumen más. Y sé también que si llegan ahí jugadores que quieran alterar el orden, también van a ser frenados y pues no van a tener cabida ahí en esta organización deportiva, porque lo que se quiere es que todo termine en fiesta deportiva. Y lo entiendo, que hay pasión, que el fútbol es un deporte de contacto y que en ocasiones alguien puede llegar tarde a la jugada, pero de eso a la mala leche creo yo que no lo van a tolerar. Así que, un buen trabajo de ProFútbol, el reconocimiento especial por todo lo que están haciendo. Los invitamos a apoyar a esta organización deportiva. Creo yo que tienen todavía oportunidad de registrarse, a lo mejor otros dos equipos, hay quienes se están interesando. Y desde luego ir a la convivencia ahí en la unidad deportiva Tamazunchal. Pues esperemos que vaya bien este organismo y que sigan adelante con la promoción al deporte de las multitudes, al bendito fútbol, como le decimos mucho, y que realmente disfruten de todo lo que se vive los domingos ahí en la unidad deportiva Tamazunchal. Ya les di la programación. Continuamos rápidamente, hay más información deportiva para todos ustedes. El fútbol diamante allá en el Deportivo La Pitaya, pues ofrece una jornada muy interesante, al menos dos partidos de lo mejor. Aquí vemos los futbolistas mayores de 50 años, hay polémica por ahí porque están registrando jugadores de 48 años. Desde luego, si lo acuerdan los delegados, nada se puede hacer. Por eso hay delegados, hay representantes de los equipos que tienen que analizar pros y contras. Bien, pues al momento, aquí vemos que Gilitla es de los punteros, lo mismo que Rezo del Pueblo, Monchi Cruz, uno de los mejores jugadores, ya con 50 años en su haber y que la verdad le dio el triunfo al resto del pueblo. Los catedráticos dieron cátedra en la segunda mitad, dos golazos del Monchi Cruz, tres por uno fue el resultado final, muy buenos goles, y Chapulhuacanito y los Jaivos empataron a dos anotaciones. Mamá Linda ya logró su primer triunfo también, después de la bollada de corona que le dio Gilitla, pues regresó en este partido anterior para ganarle a la serie gráfica 5 por 0, con goles del Chamaco Rodríguez, de Chapeta Hernández, y pues ahí está el fútbol diamante que va a ofrecer partidos interesantes allá en el Deportivo La Pitaya. Mientras vemos estas imágenes donde mamá Linda le ganó 5 por 0 al conjunto de la serie gráfica. Bien, pues, estamos con un partido atractivo para este fin de semana allá en el Deportivo La Pitaya. A las 11 de la mañana las acciones van a abrir con el enfrentamiento estelar de la fecha sabatina del fútbol diamante. Los Tigres de Chapulhuacanito estarán enfrentando al campeón mamá Linda a la revancha. Hay que recordar que las últimas finales las ha ganado mamá Linda y se las ha ganado a los Tigres de Chapulhuacanito. Así que, pues, interesante lo que se viene precisamente en el balompié diamante para este sábado 11 de la mañana, mamá Linda con todo su arsenal estará enfrentando, con todo su arsenal estará enfrentando a los Tigres de Chapulhuacanito que tienen un as bajo la manga y tratarán de darle la segunda bollada de corona al equipo de mamá Linda allá en el Deportivo La Pitaya. La invitación a disfrutar de este enfrentamiento estelar del fútbol diamante vaya que, pues, va a ofrecer buenos partidos el balompié de mayores de 50 años. Así que, abre con el enfrentamiento esperado. Se vino muy pronto, la verdad, apenas en diciembre fue la conclusión de la temporada del fútbol diamante y ahora están listos precisamente los equipos para encarar este partido. La conclusión se dio entre mamá Linda contra Chapulhuacanito el mes anterior y ahora, pues, con este enfrentamiento a la revancha Chapulhuacanito contra mamá Linda 11 de la mañana en el campo número 1 del Deportivo La Pitaya también a las 11 de la mañana, quizá este partido no se juegue Tanqueano se ha presentado, serie gráfica contra los Quichanes de Tanquean va a ser a las 11 de la mañana y en el campo número 1 también a la 1 de la tarde Colonia XCW estará enfrentando al conjunto de Gilitla y a las 3 de la tarde en otro enfrentamiento interesante los jaibos invictos se enfrentan al resto del pueblo los dos equipos están invictos, así que se espera un buen enfrentamiento también este de las 3 de la tarde entre los jaibos al enfrentar al equipo de los catedráticos del resto del pueblo partidos interesantes allá en el Deportivo La Pitaya a pesar de la edad que tienen, pues, estos jugadores aún siguen desparramando clase y talento en el escenario la invitación, pues, para que apoyen a los futbolistas mayores allá en el Deportivo La Pitaya y bien, continuamos tenemos más información precisamente del Deportivo La Pitaya con estos enfrentamientos de la categoría libre el fútbol premier que también nos hicieron llegar ya la programación para este fin de semana ahí vemos la actividad donde el conjunto de PSG le pegó a la raza 4x1 la raza después de lograr el campeonato de la categoría de segunda fuerza lleva 4 juegos perdidos en fila y la verdad que no ha podido el equipo del Macanaki González que vemos ahí en pantalla después de ganar también el título la temporada anterior al equipo de Soyotla 1x0 en el campo Amahak acá lleva 4 juegos que ha perdido en fila vamos a ir a unos mensajes amigos y regresamos tenemos un detalle un problema aquí y vamos a regresar para seguirles platicando sobre el fútbol municipal allá en el Deportivo La Pitaya los diputados del Congreso del Estado protegemos nuestra huasteca potosina las 10 fuerzas políticas aprobamos por unanimidad rechazar el fracking enviamos petición al Senado de la República y entregamos al presidente Andrés Manuel López Obrador firmas que rechazan la explotación de hidrocarburos sexagésima segunda legislatura debatir para decidir carnicería Hermano Solvera en Matlapa San Luis Potosí carne selecta y de la mejor calidad cecina, tibón, arrachera, sobrecostilla los mejores cortes y a los mejores precios atención especializada de sus propietarios los hermanos Solvera visítenos en la zona centro de Matlapa carnicería Hermano Solvera la seguridad, la comunidad y el buen servicio son las normas que distinguen a transporte urbano Ponciano Arriaga Tupa una empresa 100% tamazunchalense generando empleos y con espíritu de servicio se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del barrio del Carmen a Buenos Aires y en las llamadas horas pico nuestras unidades circulan cada tres minutos contamos con nuestra propia terminal en el barrio del Carmen actualmente prestamos servicio desde la sede en barrio del Carmen al centro Crucero, Electra, Aurrerá Buenos Aires y Loma Linda además de la ruta al conjunto habitacional El Sol Los Naranjos y San Miguel somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses bienvenidos a transporte urbano Ponciano Arriaga que le atiende con placer Café de las dos huastecas de Tamazunchale ubicado en el bulevar a un lado de farmacias similares el mejor café de nuestra huasteca combinando sabor aroma y un excelente buque para nuestro exigente paladar huasteco un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café el más exquisito y aromático café mmmm café de las dos huastecas Llegó la hora de elegir una carrera conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos diversión y aprendizaje de primer nivel en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero Ingeniería Ambiental Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta Ingeniería Industrial Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa Ingeniería en gestión empresarial Diseñas las estrategias de las compañías del mañana Ingeniería en sistemas computacionales Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región integrando actividades deportivas y culturales Además vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale Decide tú Decide TEC Alto a la violencia contra las mujeres No más feminicidios No más desapariciones No más trata de personas No más discriminación Alto al acoso y hostigamiento En el Congreso de San Luis Potosí trabajamos para proteger y empoderar a las mujeres Sexagésima Segunda Legislatura Debatir para Decidir El Congreso de San Luis Potosí El Congreso de San Luis Potosí Carnicería Los hermanos Olvera Visítenos En la zona centro de Matlapa Carnicería Hermanos Olvera La seguridad La comodidad y el buen servicio son las normas que distinguen a Transporte Urbano Ponciano Arriaga Tupa Una empresa 100% tamazunchalense generando empleos y con espíritu de servicio Se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del Barrio del Carmen a Buenos Aires y en las llamadas horas pico nuestras unidades circulan cada tres minutos Contamos con nuestra propia terminal en el Barrio del Carmen Actualmente prestamos servicio desde la sede en Barrio del Carmen al centro Crucero Electra Aurrera Buenos Aires y Loma Linda además de la ruta al conjunto habitacional El Sol Los Naranjos y San Miguel Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad Contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses Bienvenidos a Transporte Urbano Ponciano Arriaga que le atiende con placer Café de las dos huastecas de Tabasunchale ubicado en el boulevard a un lado de farmacias similares El mejor café de nuestra huasteca combinando sabor aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco Un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café El más exquisito y aromático café Mmmmm Café de las dos huastecas Llegó la hora de elegir una carrera conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos diversión y aprendizaje de primer nivel En el Instituto Tecnológico Superior de Tabasunchale te ofrecemos cuatro ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero Ingeniería Ambiental Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta Ingeniería Industrial Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa Ingeniería en gestión empresarial Diseñas las estrategias de las compañías del mañana Ingeniería en sistemas computacionales Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región integrando actividades deportivas y culturales Además vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo Instituto Tecnológico Superior de Tabasunchale Decide tú Decide te Bien amigos continuamos y pues en el Deportivo La Pitaya el fútbol premier sigue su curso 14 escuadras han participado y déjenme comentarles que tenemos aquí la posicional como ya les decía la raza después de ese campeonato de segunda fuerza cuatro partidos perdidos en fila un gol a favor y 20 en contra menos 19 apenas el conjunto de la raza es colero el líder es el equipo del Barrio del Carmen que hasta el momento suma 15 unidades San Miguel los Reales de San Miguel que también pisan fuerte tienen 12 puntos están en segundo lugar tasea los dueños del puente colgante que después de varios años regresan al fútbol premier en el Deportivo La Pitaya tercer lugar con 12 puntos la furia roja de San Rafael que vuelve a aparecer en el escenario del Deportivo La Pitaya apostándole a tener una buena temporada 9 puntos cuarto lugar en quinto lugar Mamá Linda que también hace buena temporada tiene 7 puntos Real Sociedad tiene 6 unidades los mismos que tiene Espíritu Joven el conjunto de tiempos extras Estética Giovanni que venció 4 por 1 al equipo de la raza por ahí vamos a ver pues un golazo precisamente de Joshua Vázquez este dejó parado al Macanaki González que pensó que venía al centro y finalmente metió la pelota atrás de la figura del portero del equipo de la raza 4 por 1 el único gol que tiene la raza lo hizo el Cuñiz Ochoa así que pues aquí está Estética Giovanni en noveno lugar 6 puntos Sindicato tiene 4 puntos perdió 5-0 con San Miguel el PSG tiene 3 unidades la Cruz tiene 3 puntos los monstruos tienen 3 puntos y ya lo dije la raza está al fondo con 3 puntos en el fútbol premier allá en el deportivo La Pitaya y bien pues en cuanto a la programación en la fecha número 4 del balompié municipal para este domingo 27 de enero ahí en el deportivo La Pitaya en el campo número 1 a las 12 horas San Miguel los Reales de San Miguel enfrentan a su campeón de la categoría premier al equipo de la Cruz San Miguel 12 horas campo número 1 en el campo número 1 también pero a las 2 de la tarde el sindicato enfrenta a la Real Sociedad también en este mismo escenario a las 10 de la mañana Espíritu Joven contra el Barrio del Carmen uno de los partidos también atractivos a la fecha dominical del balompié premier en el campo número 1 pero a las 4 de la tarde Estética Giovanni contra tiempos extras vamos a ver cómo se fajan estos dos equipos tiempos extras Estética Giovanni que viene de golear ahora enfrenta tiempos extras vamos a ver de qué cuero salen más correas 4 de la tarde en el campo número 1 y en el campo número 2 a las 10 de la mañana Mamá Linda enfrenta a PSG 7 puntos tiene Mamá Linda PSG tiene 3 unidades pero el partido seguramente será interesante a las 10 de la mañana en el campo número 2 y también en este mismo escenario San Rafael contra los monstruos los monstruos que tendrán que ponerse guapos para encarar a la furia de San Rafael que saltará con ganas de llenarles la buchaca de cuero a las 12 horas y a las 2 de la tarde también en ese mismo escenario pues la raza que no ha podido ganar y que va por el quinto descalabro en fila estará encarando a los dueños del puente colgante Tacial que andan bien ubicados y que seguramente buscarán prolongar la racha negativa de la raza del Macanaki González campo número 2 Tacial contra la raza el fútbol premier en toda su expresión allá en el deportivo La Pitaya y bien pues de La Pitaya nos vamos al campo Mahak donde la actividad también es interesante en cuanto a los futbolistas mayores de 40 años hay actividad cada sábado allí en el campo Mahak de Zacatipán tenemos imágenes de lo que fue el partido anterior Fuerza Azul le arrebató el invicto a la escuadra de San Miguel los Reales de San Miguel que estaban volando en las alturas pero se cayeron de la nube este pasado sábado les viene bien la derrota a los Reales de San Miguel ante el equipo de Fuerza Azul la anotación una vez más de Juan Manuel Santander Medina así que el sábado pues los errores garrafales dieron al traste con el equipo de los Reales de San Miguel los de Naranja que encararon a Fuerza Azul primeramente de Tomás el no cono coronado el portero Quichán que le regaló el balón al Perro Hernández muy al estilo de Carius el portero de la UEFA que hizo sus garrafales errores que hizo sus osos en ese partido de la Champions ante el Real Madrid de Liverpool contra el Real Madrid muy similar ese gol que regaló Tomás el no cono coronado y aquí cerró bien Rigoberto Hernández con el 3-1 finalmente Fuerza Azul le pegó a la escuadra de San Miguel 3 por 1 y San Rafael se impuso a generación 84-87 la furia roja de San Rafael 1 por 0 con anotación del Nene y Z bien San Rafael llega pisando fuerte y con ganas también de imponer condiciones en esta temporada del Balompié Master con sede allí en el Amahac en Zacatipán bien pues tengo aquí la tabla de posiciones mientras seguimos viendo estas imágenes por cierto en ese partido de Fuerza Azul pues se vio bien el inmortal dejó de ser el Faria Rivera Adolfo el Faria Rivera ahora es el inmortal Rivera con sus 58 años aún sigue desparramando intensidad después de ese lamentable accidente que estuvo pues la verdad a punto de costarle la vida donde sufrió una fractura en una de sus extremidades inferiores el Faria en el mismo torneo que llevó su nombre regresó para jugar para cerrar y pues pisando fuerte logró el campeonato con Fuerza Azul acá está de vuelta inició allí como stopper terminó en la portería ahí lo ven ustedes dicen que portero sin suerte no es portero por ahí aparte de este remate también Julián le metió un cabezazo ahí muy cerca miren portero sin suerte no es portero muy bien la verdad el inmortal Rivera el Faria Rivera quien envió un saludo muy especial reconocimiento para este gran jugador tamazunchalense viene en la master este torneo aún no tiene nombre Heriberto Elgrillo Hernández es líder de goleo con cinco pero en cuanto a la posicional Garzas Blancas de Axtla con seis puntos tres secundarias con seis Forza Azul con seis San Miguel con seis Deportivo Unión con seis son los máximos en el Balompié Master dos mil diecinueve San Rafael está en sexto lugar con tres puntos generación ochenta y cuatro ochenta y siete un poco más abajo con tres las primas también tienen tres Matlapa Nueva Alianza y Huichiguaiana aún no suman son once de las escuadras participantes en cuanto al Balompié Master con sede en el Deportivo La Pitaya y bien también en cuanto a la programación para este sábado al el sábado veintiséis de enero a las nueve de la mañana el Deportivo Unión enfrenta Matlapa a las once de la mañana San Miguel contra San Rafael partidazo como en aquellos años de el fútbol en el Deportivo La Pitaya San Rafael la isla de San Rafael enfrenta a los Reales de San Miguel otro partidazo no pueden darse el lujo de perder los Reales de San Miguel y buscarán frenar también a la Furia Roja que inició con el pie derecho su participación en el Balompié Master once de la mañana partido estelar los Reales de San Miguel la isla de San Rafael a la una de la tarde tres secundarias contra Fuerza Azul otro partidazo los dos andan muy bien con seis puntos cada uno así que dos partidos temprano ahí en el campo Amahac para los amantes de las emociones fuertes y este partido una de la tarde tres secundarias Fuerza Azul tres de la tarde Axla Garzas Blancas contra las primas en el Deportivo La Pitaya a la una de la tarde Huichihuayán enfrenta Nueva Alianza duelo desesperados a ver quién suma sus primeros tres puntos tanto el equipo de Federico Martínez como los licheros de Huichihuayán se enfrentan a la una de la tarde en el Deportivo La Pitaya y descansa el equipo de la generación 84-87 en el Balompié Master con sede en el campo Amahac de Zacatipán y bien pues nos vamos también a Temamatla Temamatla tiene actividad para este fin de semana tenemos la programación vamos a dejar estas imágenes del Balompié Master y tenemos también la selva temamatlense que se abre a la práctica del Balompié son hasta el momento 16 las escuadras que participan en esta temporada 2019 del adolescente huasteco de la Liga Local de Fútbol de Temamatla donde Modelorama es el líder con 24 puntos el Carmen que también aquí pisa fuerte tiene 21 Real Temamatla tiene 20 y aparte pues están invictos son los únicos equipos invictos tanto el barrio del Carmen como Temamatla en cuarto lugar están Aranjos que también da de que hablar con 17 unidades La Era el campeón tiene 14 puntos es campeón de la primera fuerza Cuervos tiene 13 Mecatlán tiene 12 el Choteo tiene 12 en este caso San Miguel Altos los Tatis los Lobos tienen 10 puntos Gilgueros Huastecos tiene 8 Artilleros el campeón de la segunda fuerza apenas tiene 5 con 3 está el equipo de Mecachiquico al fondo está Iberdrola y el equipo de los Lagartos ahí está el fútbol de Temamatla allá en la selva temamatlense tenemos la programación para este sábado 26 de enero 11 de la mañana y Berdrola enfrenta Barrio del Carmen a la 1 de la tarde Mecatlán contra Gilgueros Huastecos 3 de la tarde tenemos gente de arranque contra Mecachiquico y para el domingo 27 8 de la mañana La Era contra San Miguel Altos 10 de la mañana Naranjos contra Lobos partido atractivo 12 horas Modelorama contra Atlético Temamatla partido estelar de la siguiente jornada en el adolescente huasteco 12 horas allá en la selva temamatlense Modelorama contra Atlético Temamatla 2 de la tarde el choteo recibe a los lagartos y a las 4 de la tarde los artilleros contra los cuervos la actividad de el fútbol del adolescente huasteco allí en Temamatla y bien nos vamos a Tamán en Tamán también hay actividad y vaya que cierra ya lo que es la fase regular para este domingo hasta el momento los leones negros que son los actuales monarcas son líderes con 46 puntos Atlético Mirranchito de Tlacuilora tiene 45 Tamán es tercer lugar de los equipos que le apuestan al campeonato Zacatepec también que está ubicado en Liguilla tiene 36 Tetitla un equipo fuerte vertical que lo vemos ahí en pantalla tiene 36 33 perdón los pequeños motociclistas FC tienen 27 Barrio de Guadalupe tiene 23 casi está en la serie de Liguilla en la serie de los cuartos de final en el octavo lugar está la prepa Leandro Sánchez Salazar con 22 los Lincons también están en el noveno lugar con 22 estos equipos estos dos últimos prepa Barrio de Guadalupe prepa y Lincons peleando el último boleto a la Liguilla Amatitla y Santiago Centro ya no tienen posibilidades de avanzar vamos a ver cómo se comportan los equipos para este último juego de fase regular en el fútbol de Tamán abre la actividad a las 10 de la mañana Barrio de Guadalupe contra los pequeños motociclistas los dos equipos obligados a ganar sobre todo perfilados para la fiesta grande será a las 10 de la mañana este juego Barrio de Guadalupe contra los pequeños motociclistas a las 11.20 Atlético Mirranchito Leones Negros por el liderato del fútbol de Tamán un partidazo se espera entre los felinos campeones y Atlético Mirranchito a las 11.20 Tetitla contra Zacatepec 12.40 otro encuentro vertical y desde luego dos equipos que estarán en Liguilla y que deben empezar a tantearle el agua a los camotes para saber lo que van a encontrar en la fase de cuartos de final a las 2 de la tarde prepaleando Sánchez Salazar que le apuesta a ganar el partido a Matitla pues se metería de lleno a la ronda de los cuartos de final y cierra la actividad 3.20 de la tarde Lincons con un rival difícil complicado enfrenta precisamente a Tamán así que será difícil para Lincons pero tiene posibilidades porque todo es dentro de la cancha prácticamente aquí estará jugando Liguilla adelantada descansa el equipo de Santiago Centro se viene la fase de cuartos de final interesante también el desenlace de la temporada allá en precisamente en Tamán y ya que estamos en el rápido pues también el Mangal muy pronto aquí en en Tamazunchal estará concluyendo su fase regular hasta el momento Kirvis es líder con 48 los Piskis tienen 42 San Rafael tiene 40 puntos esto ya es en el fútbol rápido del Mangal Servicio México tiene 35 Leones tiene 35 De Vinci tiene 24 La Botana tiene 25 Chacharitas tiene 25 Disfram tiene 24 Mercado 22 y la prepa Leandro Sánchez Arrazar tiene 10 puntos pues hay posibilidades ahí entre Mercado Disfram Chacharitas de meterse y La Botana de estar en la fase de cuartos de final en el goleo Sosimo García tiene 45 goles y Enrique el emperador Guerra tiene 40 lucha por el trono también en el goleo individual el rol de juegos para este sábado a la una de la tarde San Rafael contra Disfarm dos de la tarde Da Vinci contra Mercado tres de la tarde Piskis contra la prepa Leandro Sánchez Arrazar cuatro de la tarde Leones contra Servicio México y cinco de la tarde Kirvis contra La Botana pues se viene el desenlace de esta temporada en el fútbol rápido del mangal pues se viene lo mejor y bien pues en Chapulhuacanito también ya comenzó la actividad en el campo Justo Sánchez Caro de Laurel juegos pendientes de la fecha número dos del torneo allá en Chapulhuacanito para este sábado a la una de la tarde el saludo especial a nuestra gente para Eusebio Vargas quien es el de deportes allá en la delegación de Chapulhuacanito el saludo cordial a nuestra gente para la una de la tarde de este sábado Real Pistello contra el centro ya estaremos por allá también visitándolos para traer imágenes y desde luego presentarlas acá en Explosión Deportiva repito una de la tarde del sábado Real Pistello contra el centro partido estelar de el balompié de Chapulhuacanito el sábado también a las tres de la tarde La Esperanza contra Colonia en otro buen enfrentamiento de fútbol soccer en el campo Justo Sánchez Caro de Laurel para el domingo a la una de la tarde CECIT siete contra Pechegol en honor seguramente a Peche Fernández quien fuera campeón también en este fútbol de Chapulhuacanito CECIT siete contra Pechegol el domingo a la una de la tarde y el domingo a las tres de la tarde purificadora contra Atlético La Cruz ahí está la actividad del fútbol de Chapulhuacanito continuamos tenemos más actividad y allá en Matlapa pues también nos hicieron llegar esta información agradezco a Juan José Arellano por esta información precisamente que nos hace llegar de el fútbol de Matlapa del torneo de secundarias y también del fútbol en su categoría libre el fútbol rápido que comienza ya para este treinta y uno de enero Chalco contra Junior FC a las seis de la tarde el mismo día treinta y uno de enero Deportivo San Juan contra Barrio en medio a las siete de la noche a las ocho de la noche Correcaminos contra Huehueyo también el treinta y uno de enero el primero de febrero Jalpilla contra Torx a las siete de la noche y el primero de febrero también a las ocho de la noche Colonia Escalanar contra Iscana la programación para las para la siguiente semana en el fútbol rápido en la Colonia doce de octubre el óvalo celeste que tiene un toque especial cuando la pelota gira en este escenario cuando los cuatrocientos cincuenta y tres gramos de alma hacen de las suyas y vaya que se generan pues buenos partidos el golpeteo de las tablas con el balón esa bravura que ponen los protagonistas generan muy buenas finales en este escenario estaremos por allá cubriendo como siempre el agradecimiento para el titular del deporte Juan José Arellano Rodríguez para su gente que finalmente están impulsando el deporte ahí en la Jacarandosa Matlapa en la programación del fútbol municipal la jornada ocho se viene para este domingo veintisiete de enero en el campo municipal a las diez de la mañana Carnicería La Sirena contra Chalchocoyo a las doce horas Colonia Escalanar contra Coaquentla a las dos de la tarde Seguridad contra Presidencia a las cuatro de la tarde Chalchi contra Iztiamel para el domingo veintisiete de enero también pero en el campo Materno Infantil ahí frente a la presidencia diez de la mañana Picholco contra la Universidad Intercultural de San Luis Potosí a las doce horas Iscana contra Huehuello a las dos de la tarde Chalco contra Huastecos y a las cuatro de la tarde Jalpilla contra el Deportivo San Juan la actividad del fútbol municipal ahí en Matlapa y en en el intersecundaria Escarnicería El Diablito contra Tercero D a las dos de la tarde Secundaria contra Cebete a ciento veintidós a las dos de la tarde también Tercero E contra Terrero dos cuarenta y cinco de la tarde CECIT contra el equipo de Inicial jueves treinta y uno de enero tenemos secundaria Cebete ciento veintidós a las dos de la tarde Tercero E contra Terrero dos cuarenta y cinco CECIT contra Atlético dos cuarenta y cinco Guerreros contra Chalco tres treinta de la tarde y también a las tres treinta de la tarde Picholco contra los Loros la jornada cuatro todo esto en el campo municipal bien por los jóvenes que también tienen la oportunidad de practicar su deporte preferido y hacerlo de manera organizada esto que se lleva a cabo allá en Matlapa bien continuamos rápidamente y nos vamos con el paso del fútbol regional que está pues también en todo su esplendor son solamente seis los equipos que participan ahí vemos la tabla de posiciones precisamente Tanquean es el líder los quichanes de Tanquean después de su triunfo ante los naranjeros de Matlapa que no han podido sumar un punto ya van a ver ustedes tienen hasta el momento nueve puntos y un más cinco los quichanes de Tanquean los petroleros de Ébano con ocho puntos y más seis los licheros de Guchihuayán con siete puntos y menos tres Tamasopo está en cuarto lugar con seis puntos y más cuatro en quinto lugar Gilitla con seis puntos y menos dos y los naranjeros de Matlapa al fondo con cinco goles a favor quince en contra cero puntos y menos diez pero reciben este sábado en el coloso de Mateplaste a Tamasopo los dueños de las cascadas en un buen enfrentamiento la invitación al Deportivo Municipal allí en Matlapa a este rectángulo que ha sido el que más ha soportado campeonatos de fútbol regional en los últimos años o que al menos su equipo ha logrado más campeonatos porque son seis los campeonatos que tienen los naranjeros de Matlapa hay que recordar esa ola roja que inundó los diferentes escenarios grandes finales ante Aquismón Cozcatlán diferentes equipos la verdad el reconocimiento contra Axla precisamente recuerdo esa final donde Adolfo Alejo en el último instante le dio el empate al equipo de Matlapa sobre las Garzas Blancas de Axla y en penales el argentino Diego Martín Ceja bajó la cortina para lograr el pentacampeonato esas historias que han quedado grabadas para siempre y que evocan la verdad la película del tiempo y nos emociona finalmente es balompié regional con un nivel excelente así que esperemos que Matlapa logre ya su primera victoria dicen que no hay quinto malo va en su quinto partido que logre sacar sus primeras tres unidades ante los dueños de las cascadas Tamasopo Matlapa que perdieron una final con los chichanes de Tanquián y también pues en otro enfrentamiento que tiene sabor especial allá en el campo del caracol y del café en Gilitla Gilitla los cafeteros reciben a los petroleros de Ébano en otro buen enfrentamiento así que interesantes estos partidos en el balompié regional que pues está a la altura y vaya que genera emociones son solamente seis las escuadras ya no son muchos los equipos que participan no se inscribieron en esta ocasión como se hubiese querido pero bueno finalmente ahí está la participación de el fútbol regional este torneo en honor a el señor Alain Azuara Robles quien es el presidente municipal de Tanquián y que precisamente fuera el director técnico cuando los chichanes de Tanquián lograron su último campeonato en el balompié regional y bien nos vamos con el fútbol de San Martín simplemente tenemos la información Neshpa el equipo de Neshpa sigue es el campeón tiene dieciocho puntos al momento Jacubal tiene quince en segundo lugar Pochuco Veracruz tiene trece puntos ayuntamiento tiene once puntos por cierto quiero enviar un saludo muy especial a la gente de San Martín ya estaremos por allá para traer imágenes se llega con este con esta programación de Canal Tresta más visión hasta San Martín Chalchicuauta el saludo especial para todos ustedes y esperemos más adelante cuando venga la conclusión de esta temporada poder transmitirles una gran final y hacerlos emocionar sigo con la posicional ayuntamiento les dije tiene once puntos Tepe Miche otro gran equipo tiene diez el Guayal otro de los equipos importantes tiene diez puntos Águilas Tepochuco tiene nueve Palmar Alto tiene siete Real Hacienda de Jorge Rivera tiene seis seguramente se va a reforzar este equipo y será protagonista en la liguilla la liga tiene seis puntos el Ligo el Liguito tiene cinco puntos no es el Ligo es el Liguito con cinco puntos Paleteros tiene cinco y Tepetate tiene cuatro puntos son trece las escuadras que participan en esta competencia para este sábado veintiséis de enero a las tres de la tarde Palmar Alto ahí en Palmar Alto recibe al Deportivo la Liga también el sábado veintiséis de enero a las tres de la tarde pero en Espan Espa Hidalgo recibe a Tepetate el mañana viernes a las tres de la tarde en el Carrizo Jacubal recibe al Ayuntamiento tres de la tarde de este viernes en el Carrizo Jacubal contra Ayuntamiento para el domingo también habrá actividad en el campo de Metate de Pochuco las águilas enfrentan a Real Hacienda el domingo veintisiete de enero a las tres de la tarde y el domingo también en el Guayal a las tres de la tarde el Guayal recibe a Liguito también el domingo en Palmar Alto a las tres de la tarde los paleteros reciben a Tepe Miche descansa Pochuco Veracruz la actividad del fútbol municipal de San Martín una buena liga tuve la oportunidad les vuelvo a recordar estar en la gran final entre Corozal contra Neshpa un partidazo que ganó Neshpa que es el actual Monarca y ya más adelante les comento estaremos trayendo imágenes del fútbol municipal de San Martín un agradecimiento especial para el director de fomento deportivo Jesús Barragán Calleja un extraordinario futbolista también en su momento campeón con el Guayal allá en la temporada mil novecientos noventa y uno de manera invicta fase regular liguilla vencieron al equipo de Servando Ruiz en aquella ocasión cinco por cero ganaron los del Guayal esa gran final recuerdo a ese equipo de Mercurio en la temporada noventa noventa y uno en la máxima categoría ahí en el deportivo La Pitaya y bien pues tenemos más información no sé tenemos todavía algunos minutos déjenme comentarles que allá en el estadio de la Garza en Axla de Terraza se están celebrando las semifinales del torneo Cesareo Hernández Cruz se viene la conclusión y bien pues este sábado veintiséis de enero a las cuatro treinta de la tarde la semifinal de primera fuerza Tatis se enfrenta a Medicenter Tatis es el campeón y le ganó el título a Medicenter así que se vuelven a ver las caras con Mónica Trejo la máxima artillera más de cincuenta goles vamos a ver cómo se comportan ante Tatis de la señorita Gamero que también es una buena futbolista así que se espera un partidazo este sábado veintiséis de enero cuatro treinta de la tarde el juego de vuelta será el sábado dos de febrero y pues ya está la otra semifinal también de segunda fuerza Cosolitas lleva la ventaja dos por uno ante el equipo de el en este caso de Atlético Libertad y también la semifinal va a ser el dos de febrero pues está la actividad pues esos detalles técnicos que tuvimos ahí está la invitación para que asistan al estadio de la Garza disfrutar de el dos de febrero de las semifinales de vuelta y el nueve de febrero las grandes finales de el torneo Cesareo Hernández Cruz a quien envío un saludo muy especial y a nuestra gente de Axla de Terrazas también más adelante estaremos hablando de la academia de Pedro Rojas está por acá en Axla de Terrazas hablaremos también aquí vemos a Pedro Rojas allá al centro con este de verde con este equipo femenil y pues trabajando en el deporte de Axla de Terrazas ahí está Pedro Rojas ex jugador de primera división que es parte del deporte allá en Axla de Terrazas envío un saludo especial más adelante estaremos hablando y bien pues tenemos imágenes de lo que sucede allá en Gilitla quiero enviar un saludo especial a nuestra gente de Gilitla también llegamos por aquellos lugares que bueno que el fomento deportivo a cargo de Gustavo Sosnava Palomino acuda a las escuelas a ejercitar a los niños a los alumnos de estas ferias deportivas los viernes de acción escolar el deporte que se mueve a las escuelas trabajando conjuntamente con los maestros con los padres de familia departamento de fomento deportivo y lo vemos la verdad un trabajo que está haciendo Gustavo Sosnava promoviendo además el fútbol rápido el fútbol en la categoría libre se viene el fútbol de veteranos regional el fútbol infantil también regional hay varios equipos que van a participar estaremos hablando más adelante de ello por supuesto diferentes deportes como el tenis el taekwondo las escuelitas que están escuelitas de formación que promueve el fomento deportivo el ayuntamiento de Gilitla y desde luego pues el reconocimiento para Gustavo Sosnava Palomino bien amigos pues los problemas técnicos que tuvieron por ahí me retrasaron hay una información que aún tengo pendiente ya solamente les comento que pues los sultanes de Tamasuchale van a Puebla de Los Ángeles después de su derrota ante Star Club el pasado sábado donde fallaron así como esta que vieron aquí así fallaron cantidad de goles al menos cuatro se debió de llevar el equipo de Star Club y fue Star Club quien sacó la victoria por dos uno sobre los sultanes de Tamasuchale ahora estarán de visita en Puebla de Los Ángeles para encarar a FC Los Ángeles este sábado a las tres de la tarde en el campo de fútbol de Ex Hacienda de San José de las Maravillas y bien pues continuamos déjenme comentarles que también acá el Instituto Municipal del Deporte está promoviendo la escuela de handball el básquetbol la escuela de atletismo ahí ven ustedes los días el atletismo martes, miércoles, jueves el béisbol también está la Academia Municipal de Béisbol en el Estadio Deportivo Solidaridad ahí ven las fechas la escuela de porteros que va a tener Sotero Alvarado Leal la invitación al campo de la Udeta Armando González que promueve el handball un deporte que puede generar buenos buenos deportistas así que pues ahí están las escuelas que promueve el Instituto Municipal del Deporte a cargo de Juan Enrique Espinosa Barrera los niños tienen la oportunidad las nuevas generaciones de aprender los fundamentos básicos de sus deportes preferidos y en este caso de la escuela de porteros pues aprender a hacer buenos lances a hacer buenos porteros al mando de un extraordinario portero como lo es Sotero Alvarado Leal bien amigos pues prácticamente se nos ha terminado el tiempo gracias a todos ustedes de la Academia Hormiguitas que viene con su cuarto aniversario para el 16 y 17 de marzo de 2019 en este caso las categorías que promueve allí todos los sábados miércoles y viernes y también los sábados allá en el auditorio de usos múltiples de la Udeta y hablando de Hormiguitas pues Carlos Zúñiga su líder va a terminar su homenaje en el fútbol el próximo sábado 2 de febrero con la gran final del fútbol juvenil entre San Miguel contra Palitla ya hay fecha 2 de febrero será la gran final así que estaremos por ahí para traer las imágenes bien amigos pues prácticamente se nos ha terminado el tiempo aquí vemos a pues a don Pascual Oyarbide Sánchez que partió del plano terrenal pues en este caso la gerencia del periódico El Sur que encabeza la licenciada Salvia Vega ofreció una misa en la parroquia San Juan Bautistas algunos días aquí precisamente Tomas Unchale pues aquí vemos a don Pascual Oyarbide Sánchez mi jefe también con quien tuve el gusto de compartir muchos momentos un agradecimiento especial para él por todo el apoyo que me brindó para ser parte de esta casa editora antes era el mañana ahora periódico El Sur y pues estar en el medio periodístico ahí está don Pascual Oyarbide Sánchez descanse en paz bien pues amigos así terminamos este programa de este jueves 24 de enero en Explosión Deportiva les agradezco a todos ustedes que estuvieron pendientes y desde luego los invito a seguir disfrutando de las actividades lúdicas las actividades deportivas y que sean en familia muy buenas noches los saludos a su amigo Delfino Matías Flores y que se han echado de la actividad y que se han echado